¡Alegrate joven en los días de tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia! ¡Devoción matutina para jóvenes, una conexión con el cielo que nos permite relacionarnos con nuestro Creador! ¡En la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut para el Mundo! Comenzamos una nueva semana y gozamos con la bendición de nuestro Dios. Él nos permite poder abrir nuestros ojos a un nuevo día y así comenzar esta semana con su compañía. ¡Que su paz esté en medio de ti y de tu familia! Para hoy, la matutina llega gracias a Enoch López desde El Salvador, la cual le trae como título ¡Del ejército de mi país al ejército de mi Dios! El texto bíblico lo encontramos en Efesios 6.10 y nos dice Y ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Cuando tenía 17 años, allá por el año 1989, fui reclutado por el ejército y asignado a la primera brigada de la infantería en El Salvador. La guerra estaba en su apogeo. Mi primera operación fue el Cerro de Guazapa, un lugar muy peligroso, sobre todo por estar minado. Mi abuelita me había presentado el mensaje adventista, pero yo no lo había aceptado. Mientras luchaba, aún sin haber aceptado a Cristo, le pedí que si realmente existía, que lo demostrara regresándome sano y salvo a mi casa. Si Dios cumplía su promesa, yo le serviría de todo corazón. En una ocasión, el oficial de mando de mi compañía me mandó al frente. A esa posición le llaman punta de lanza, pues en el operativo anterior, el que iba al frente, había fallecido, abatido por un francotirador. Ahora me tocaba a mí ocupar ese lugar, y puedes imaginar lo asustado que estaba. Ya en plena acción, llegamos a un lugar llamado El Quemado de Guazapa. Allí, mientras iba al frente de la compañía, sentí algo como una mano en el pecho que me detuvo. Recuerdo que eran como las tres de la tarde. Inmediatamente ordené el alto y que se agacharan. Ya estando agachados, vi en frente de mí que pasaba un alambre muy fino, como cáñamo para pescar. De un extremo, estaba conectada a cuatro pares de baterías de las grandes, y el otro, a una mina artesanal que la llevábamos al rayo de la muerte. Este medía un aproximado de 10 a 15 pulgadas. Este tipo de mina, al estallar, mataba a los primeros 10 de la columna y hería a los demás. Cuando vi el alambre, inmediatamente llamé al oficial al mando, quien desarmó la mina. Luego de haber estado tan cerca de la muerte y haber sido librado, regresé a casa y cumplí la promesa que le había hecho al Señor. Hoy ya no estoy en el ejército de mi país, pero sí formo parte de un ejército mucho mayor y más importante, el ejército de los jóvenes adventistas, y nuestro capitán no es otro, sino Jesús mismo. Él se encarga de desarmar todas las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. Así que te animo a que en este día coloques tu confianza en Él. No estás solo, Dios te protegerá a ti, así como lo hizo conmigo. Querido amigo, hoy comienzas una nueva semana con nuevos retos, pero camina con Cristo que Él estará a tu lado y siempre te protegerá. Nos vemos. Devoción matutina para jóvenes. La conexión entre el cielo y tú. Un momento en el mejor momento de nuestra vida para conocerlo y vivir como Él vivía. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!